Hoy, Royal y yo nos bautizaremos. Es importante que Royal se bautice para que podamos celebrar nuestra boda en una iglesia católica. Adentro. Está bien. Es muy importante que me bauticen como católico romano. Angel Nent creció como católica, así que debemos estar en la misma página en lo que a religión se refiere. ¿Vamos a ir a una verdadera iglesia? Sí. Sí. Hemos ido a esa iglesia desde que era niña. Crecí en una familia religiosa y ser católico en Filipinas es algo muy importante. Estoy más que feliz de que se estén bautizando y espero que pasen una página nueva. Bueno, con suerte. Una vez que Angel Nent se bautice, dejará de mentir. Sí. Bueno, con suerte. No, voy a llenar una pistola de agua con el agua bendita y mientras viajamos... Le tiras un chorro. Así es. Los voy a chorrear de vez en cuando. Bueno, ten cuidado. Sí. Los mentirosos pueden empezar a fallar. Oh, bueno, eso es una lástima. Voy a rociar a ambos de vez en cuando con agua bendita. Sí. En este punto pienso que esta boda es una locura porque mi nuera dijo que mi hijo le hace la vida miserable en Estados Unidos. Parece que pasa de una cosa a otra en menos de un segundo. Y nosotros estamos locos. Hemos llegado. ¿Están listos? Veamos el bautizo. ¿Tenemos que verlo? Este es el camino a la iglesia. Bueno. Bueno, es muy bueno ver a nuestras dos familias apoyándonos durante todo el proceso de bautismo. Porque a veces mi familia puede ser rara. Espero que no sean raros esta vez. Pero vamos a ver qué pasa. Oh, qué hermosa iglesia. Conozco al sacerdote desde que estaba en la secundaria. Realmente tengo mucha suerte de que sea él quien se encargue de oficiar nuestra boda. Buenas tardes, padre. Bien, párense por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría darles la bienvenida a todos a esta parroquia. Nuestra madre del perpetuo socorro, Royal y Anjanet, contraerán matrimonio en esta iglesia. Y antes deben recibir los dos sacramentos. Los sacramentos del bautismo y la confirmación. Y también le dije a Royal que debe aceptar el catolicismo y su fe. Bilang isang magulang, masaya ka kung ikinasal yung anak mo sa simbahan na napasbasan sila. Kasi kung hindi ka naman maikasal sa simbahan, parang wala rin cuenta. Empecemos. La comunidad cristiana los recibe con gran alegría. Hay muchas parejas que se separaron y creo que una de las razones son los malos entendidos. La primera inclusión de una pareja casada es la sabiduría y la comprensión. Y si saben lo que es correcto, deberían estar haciendo lo correcto y evitando todo lo que es malo y lo que está mal. Ahora recemos. El sacerdote estaba dando en el clavo. Todo lo que les dijo fue muy acertado. Estoy muy contenta de que les haya dicho las cosas que dijo porque ellos necesitaban escucharlo. Así es. Necesitaban escucharlo. Royal Christopher, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba preparado para ver a mi hermano sumergirse o hacer un baño de barriga en el altar o algo así, pero solo le lanzaron gotitas. Sí, en Estados Unidos te sumergen en una gran tina de agua en la que lo haces por completo. Tal vez piensen que los americanos somos sucios, pero nunca sabes. Que el Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden irse en paz. Gracias a Dios. Felicitaciones. Gracias, Padre. Hasta ahora, no creo que Anjanet haya puesto en práctica todo lo que dijo el sacerdote, pero espero que después de que la volvieran a bautizar, sea una nueva persona. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Siga adelante y deje atrás sus viejas costumbres. Ay, el día está lindo. Sí, creo que está impresionante. Está. Los nervios que siento, no lo sé. Hablé con mi madre para que le diera otra oportunidad a Alejandro y por eso estamos aquí hoy, para que ella lo conozca bien y podamos ser honestos con ella sobre la situación de Alejandro. Tengo que decirle la verdad a Lidia de que todavía estoy casado y como hombre tengo que dar la cara. Estoy muy nerviosa. No sé. Eso ya no me parece una buena idea. Ay. Ay, no puede ser. Ya me siento mal. Estoy aquí porque Nicole me pidió que le diera otra oportunidad a Alejandro. Aún así, tengo mis dudas sobre ese muchacho. Oh, guau. Estoy nervioso. Hola. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vamos a dar un paseo? Bueno. Sí, vamos a caminar. Primero que nada, te agradecemos porque hayas aceptado venir. Tuve mis razones. Te agradezco mucho, mamá. Me imagino que hay cosas que debo saber. Usted pregunte y yo le respondo lo que quiera saber. Bueno. Cuéntame sobre tu familia. Bueno, mi mamá era abogada y murió hace casi ocho años. Quien me crió fue mi padrastro y era doctor. ¿Y tu padre biológico? Murió cuando yo tenía cuatro años. También era abogado. Mis hermanos están aquí, al igual que mis tíos, primos, etc. Sería bueno sentarnos aquí. Estaría bien. Para mí ha sido muy difícil y vergonzoso volver a verla porque la última vez me humilló. Llegaste con maleta, con mochilas y todas esas cosas. Entiendo perfectamente que... No, cariño. Así no es como actuamos. Yo nunca quise ofenderla con la supuesta estadía en su casa. Le prometo que eso no volverá a pasar. Y sinceramente me disculpo porque estoy consciente de que es muy importante su aprobación y bendición para nuestra... Bueno, para nuestra relación. Bueno... Acepto la disculpa, pero... Sigo manteniendo ciertas reservas, ¿entiendes? Tenemos que ser muy sinceros con usted. Tenemos algo que decirle. Díganme. Bueno... Primero que nada, ha sido una situación muy complicada todo esto. Pero... Queremos ser totalmente honestos contigo. Muy bien, entonces, ¿qué está pasando? Estoy un poco nerviosa, mamá. No me digas. Sí, estoy muy, muy nerviosa en estos momentos. Ah, mira. Alejandro... Alejandro... Todavía está casado. Tú sabes... Entienda... Espera, espera. Tú sabes lo que yo te dije. Es un patán. Pero ya estoy en ese proceso. Hija, es un patán porque enamora a una mujer aunque está casado. Escúchame. Él está casado. Si le está haciendo daño a otra mujer, te va a hacer lo mismo a ti. No estoy con ella. Desde el principio dijiste mentira. Por supuesto que no. Eres un mentiroso. Yo le dije toda la verdad desde que empezamos, señora. Escúchame bien. Eres un patán.